¡Felicidades! 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 ¿Es una tortuga ninja? ¡Muchísimas felicidades! ¡Gracias a todas las personas que se hicieron presentes! ¿Tenemos saludos a alguien? ¿Nobody? ¡Nada más tenemos unos regalitos! ¿Francista Lucía dice, buenos días, quisiera que le mandes un beso a mi hija por ser mamá primeriza? ¡Ahí está! ¡Saluditos! ¿Tenemos qué? ¡Sí! ¡Sí quiero! Juntos en un solo escenario, los meros meros de la música norteña, Huracanes del Norte y Conjunto Primavera, boletos ya en las oficinas de Don Boletón y Hotel Fiesta Inn, Palenque de la Fiesta Juárez 2015, será espectacular. Y en estos momentos, si usted quiere ir, bueno, pues nosotros lo llevamos para las dos primeras personas que se registren en el Facebook del Cafecito de la Mañana, muchas, muchas felicidades, tendrán una cortesía sencilla para acudir este próximo sábado a disfrutar de Huracanes del Norte y Conjunto Primavera, pero también para las dos primeras personas que marquen en este momento al 629-0422, van a obtener una cortesía sencilla para que acudan a este gran evento. ¡Ah, qué bonito! Oye, hay que recordarle de nueva cuenta a todo el público, le mandamos un fuerte abrazo, recuerde que hoy es el día de las personitas de la tercera edad, entonces, quédalas mucho, abrácelas, papá, chelas y demás. Iraí Sainz, mi abuela tiene 94 años, fíjate, 94 años y es la mejor compañía para platicar, es muy sabia, nos enseña muchas cosas y es la consentida de todos los niños de la familia, la amamos mucho y ahora nos toca cuidarla y ver por ella. Le mando un saludo, se llama Catalina de la Rocha, ahí está, señora Catalina de la Rocha, hasta allá, saluditos de parte de la E-Sainz. Y también, Edi Leal, saludos, chicas, hasta allá, hasta el Chaparral de Nuevo México. Mira, como tú, mira como tú dices, todos los días nos miramos, nos miramos el show de parte de la familia Leal del Chaparral. Ahí está, diles, te miramos también, diles. ¿Te miramos? Te miramos. Te miramos. Adiós, cuídense mucho. Bye, bye. Cuídense. Menacio del Alba con Conjunto Primavera, nos despedimos, nos esperamos mañana.